Para mí hubo un solo penal que no cobró el juez Darío Herrera el árbitro Yo lo hubiera cobrado Esta es una mano que ve el delantero de Lanús, Jorge Pereira Díaz Es el único que reclama Es un manotazo, si se quiere Que pudo haber sido, pero digamos, ni el árbitro lo vio Ni tampoco el jugué a la intención Esta para mí, aquí no hay duda Martínez llega tarde Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Ali? Martínez va a llegar tarde con la pierna en el rechazo Y lo patea a... Te vas muy bien a jugar con el árbitro Lo primero que te tengo Los penales que fueron claros, pero ya está Creo que hay un penal muy claro, lo vemos todo Es indiscutible, por eso te queda la espina Creo que también hubo faul dividido Que quizá estaban del lado de ellos